Y Belorado acoge estos días un campo internacional de trabajo medioambiental. Los voluntarios de entre 17 y 27 años trabajan en la localidad a cambio de comida y alojamiento. Su tiempo libre lo dedican a conocer lugares y gente nueva. Son voluntarios y vienen desde diferentes partes del mundo para ayudar a mejorar el medioambiente. Estos 15 jóvenes participarán durante este mes en el campo de trabajo internacional. Me gusta el camino de Santiago mucho, mucho. Quiero ayudar a la comunidad. Estoy aquí para ayudar a limpiar el área y conocer a la gente de todo el mundo. Para la mayoría de ellos es su primer campo de trabajo. Vienen en busca de una experiencia irrepetible y gratificante. Intentamos hacer los campos de trabajo también como un poco jornadas de reflexión acerca del valor de la naturaleza, también temas sociales. Aprender algo nuevo como es quitar las plantas, ayudar al medioambiente, a la sociedad. Seis horas de trabajo diario que tienen como objetivo acondicionar el pueblo, labores que se centran en limpiar caminos por donde pasa el camino de Santiago o incluso ríos que estaban prácticamente desaparecidos. Hemos limpiado una parte del río, que es una parte donde los pelegrinos del camino de Santiago pasan por ahí. También la inmersión en la zona es completa, los voluntarios aprovechan los ratos libres para hacer turismo. Además, los vecinos del pueblo se vuelcan con ellos como agradecimiento por su labor.